Hoy hemos tenido una jornada fuerte por un operativo de seguridad importante. Logramos capturar a la persona que estaba organizando todos los atentados contra la Fiscal General del Estado. Lo hicimos hoy a las 4 de la mañana. Asimismo, estamos movilizando ciertas cabecillas de cárceles donde parece que están en un hotel 5 estrellas. Los estamos llevando a lugares donde deberían de estar, donde cumplan su castigo. Y eso es lo que la gente está buscando. La gente quiere paz, la gente quiere seguridad. Y hacia eso vamos. Estamos trabajando todos los días para lograr los resultados que estamos buscando. Sobre temas específicos económicos de los GATS, estamos haciendo estas reuniones. No solo estas reuniones para hablar de pagos o de deudas creadas por gobiernos pasados, sino para encontrar soluciones y de qué manera se puede trabajar en conjunto con los municipios en temas de seguridad, en temas del MIES, en temas económicos también y comerciales. Lo estamos haciendo por zonas, visitando territorio, yendo a las provincias, compartiendo también con los alcaldes, viendo de primera mano los problemas, porque creo que eso es mucho más válido. Y trabajando en conjunto, trabajando de una manera ordenada, se pueden hacer cosas importantes, se pueden hacer cosas muy valiosas y al final el beneficiado será el ciudadano. Gracias. 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 Gracias.